El día de hoy presentamos nosotros un segundo, una solicitud de segundo señalamiento para que rinda versión libre y voluntaria la asambleísta Sofía Spín debido básicamente a que existían compromisos internacionales en su calidad de asambleísta que debía cumplirlos y que fueron establecidos con anterioridad con anterioridad a esta indagación previa estamos ejerciendo un derecho que es básicamente, más que un derecho estamos ejerciendo y aplicando el COIP que nos establece la posibilidad de que se dé un segundo señalamiento Doctor, ustedes de ayer ya pudieron escuchar también la versión de la doctora Cadena ¿Qué han podido definir ya de eso que también obviamente pueda ser utilizado en la versión que ustedes van a dar? Bueno, nosotros no nos adelantamos a los casos en el segundo señalamiento de la asambleísta Spín dirá la relación de lo que le consta y de lo que sucedieron en relación a los hechos